Y Oaxaca con todas sus bellezas naturales y artitectónicas también hay baches. Porque circular por ellas es decidir que hoyo se ve mejor para caer en él en el menor daño posible. El municipio de Oaxaca de Juárez también tiene una nueva atracción turística, los baches más grandes del país. Venga, visite y asómbrese ante la magnitud de esta obra. Pero para qué componer, si a las autoridades municipales van de salida, ya hay autoridades que buscan soluciones inmediatas. Piedras y tierra son los materiales adecuados para cubrir sus perfectas obras. Y si de autoridades se trata, por fin tuvieron piedad. Y los damnificados de las tormentas tropicales Manuel e Ingrid, cuatro semanas después de las inundaciones, han recibido un poco de ayuda, no la necesaria, pero de algo a nada. Ya se ha dicho que para el gobierno del estado la prioridad es la sección 22. Que se ahoguen los damnificados, mientras los mentores se ahogan en su orgullo, en su necedad, en su torpeza. Veamos que hay en la pancha, pichón. Mientras un millón trescientos mil alumnos siguen sin clases. Ahora sí que no nos hagamos tan un voto en lucha, porque pues hay cosas que ni qué. Y por si fuera poco, durante su asamblea celebrada en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, optaron por mantener el plantón masivo en la Ciudad de México. Diosito, 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 Diosito. Solo 500 votos de diferencia fueron los que decidieron por un plantón masivo. Divide, vencerás. ¿Pero por qué no regresar? Porque después de todo no lograron nada y ni lo lograrán. No querrán regresar sin nada, serán flancos fáciles para los padres de familia. Mientras tanto la educación en Oaxaca sigue amenazada. Y en este mismo tema, ante la comodidad de las autoridades estatales que no hacen nada ante esta situación, esta administración se cae ante la sección 22. Tu actitud es ridícula. Pero aquí la ley ya existe, la ley ya existe y yo... Digo, si se trata de decir incoherencias... ¿Dónde están mis pantalones, mano? Búscamelos en la manga. Porque hay una gran diferencia entre hablar y realmente actuar. Las leyes se aplican en todos los lugares. En México no hay lugares de excepción. ¿Perdona? Estamos al pie del cañón. ¡Ay! ¡Oh, con el cañón de pie! Y este gobierno se pierde entre el tiempo y favores. Elude las preguntas. Elude la situación. ¿Entonces se van a levantar las actas? Muy bien, gracias. ¿Qué pasa con las actas? ¡Ay! El tiempo pasa... Y olvidemos el mal sabor de la sección 22 y gobierno, mientras el segundo alaba el primero. ¡Qué canción! Hay quienes no les importa en qué situación o lugar están por contestar una llamada y ponerse a charlar un rato. Nunca. El doctor Reyes Franco. Bueno, ¿doctor? ¡Papá, me pica, me pica! ¡Híjole, de veras que ya no hay respeto! Y es que en la presentación del decimoctavo Congreso Panamericano de Anatomía, la doctora que presentó el evento se metió en aprietos por el retraso del director de la Facultad de Medicina. El doctor se perdió y este solicitó las instrucciones a la doctora para llegar al lugar. Y para cerrar la semana, el 2 de octubre no se olvida, aunque no haya nacido en esa década y ni sepan el origen del mismo. Entre anarquistas a Narcopunk, la marcha para conmemorar ese día tuvo como resultado 17 personas detenidas. Resulta que es tan fácil protestar, hacer y destruir, denominarse anarquista sin ni siquiera saber quién fue Bakunin y el ser devoto de la religión que sea. ¿Qué te pasa amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Y en dónde queda la coherencia de los ideales? ¡Adiós amigos! Entre baches, la sección 22, la ceguera de autoridades, un poco de humor y uno que otro perdido en la polisemia la semana se terminó. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero ver! Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada, en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MBM Televisión.